¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva conversación a esta hora para relajarnos, para conocer esta vez desde otro ángulo a uno de nuestros políticos más destacados. Él es, en este periodo, por segunda vez congresista, militante de PPC de toda su vida y arequipeño. Le doy la bienvenida a Juan Carlos Seguren. ¿Cómo está? Bien, Anita. Muchas gracias por la invitación. Congresista, primero, ¿su segundo apellido cómo es? Bueno, tiene la versión latina, que es Neuschander, y la pronunciación, llamémosle, es alemana, que nunca me sale bien, es Noshwanda. Ah, Noshwanda. Madre de Dios, porque es que tiene cuántas vocales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, letras. Es uno de los apellidos más largos con más letras en el mundo. ¿Y eso? Tan es así que me costó mucho aprenderlo. Ah, pues me imagino, ¿no? En el colegio, los primeros años. Y cuando era chiquito, su mamá me decía, tú eres Juan Carlito Seguren, ocho, 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 cualquier cosa. He tenido conflicto con mi nombre, porque igual mi nombre era compuesto, o sea, Juan Carlos Seguren y el apellidazo, ¿no? Entonces era pesado, largo. Y eso me... ¿Y lo batían en el colegio? Sí, siempre, pero me generó un tal animalversión, apellidos y nombres tan largos, que cuando nace mi primer hijo, se llama Juan, entonces yo dije, no le voy a poner Juan Carlos, le voy a poner Juan Azecas. ¿Ah, ya? Juan Azecas. Entonces, el mijito, pues, compartía con nosotros, llegaban los amigos, qué sé yo, y pasaba el tiempo. Y le pregunté, ¿cómo te llamas? Juan Azecas. De chiquito pensaba que su segundo nombre era Azecas, porque todo el mundo le iba a Juan, ¿qué? Azecas. El trauma total. El trauma total. Ahora, el asunto es que este apellido es de un prestigioso psiquiatra y estudioso y explorador, su abuelo. Sí, Carlos. Mi abuelo y mi tío abuelo. Mi abuelo Juan, ahí viene la maldición del nombre, mi abuelo Juan y mi tío abuelo Carlos. Y me pusieron Juan Carlos. Ay, ay, ay. ¿No? Que han sido los exploradores del Paititi. Exactamente. Sí, del Paititi. Y su abuelo tiene dos libros. Es mi tío. Ah, es su tío. Es mi tío. O sea, los... Mi abuelo y mi tío, pero el, llamémosle, es con más formación, que era el que escribía, más formación de arqueólogo, era mi tío, y entonces su nombre es el que ha destacado más, ¿no? Pero han sido, pues, los buscadores eternos del Paititi, que en esa época los apoyaba las Fuerzas Armadas en la búsqueda y financiaba mucho el grupo Cervezur, ¿no? Que era de alemanes también, ¿no? Ah, ya. Entonces, Belmayer. ¿Cuál fue la primera generación de alemanes de los... no, Shwanda? Yo soy bisabuelo, ¿no? Ah, ya. Perdón, yo soy bisnieto. Usted es bisnieto, claro. Y ellos llegaron y con una orientación, como muchos migrantes que miraban la selva peruana, ¿no? Ya. Entonces han sido... mi abuelo ha sido minero, ha tenido un aserradero, o sea, de repente ha sido uno de los primeros mineros informales en el Perú. Porque en esa época no había tampoco mayor normatividad ni reglamentación. Ya. Entonces él ha sido minero, ha trabajado en la parte... ¿Lo conoció el abuelo? Sí, claro. Ya. Claro. Y yo iba en mis vacaciones a Madre de Dios. Ya mi abuelo con más años, yo en realidad nunca fui a los campamentos de minería ni al trabajo de madera que hacían. Ya. Ni castaña, también han trabajado mucho castaña. Si no, yo ahí iba cuando tenía más añitos. Ya. Entonces recuerdo muy claro mi primer viaje, tendría pues no sé, 12 años, 13 años a Madre de Dios de vacaciones y tenía una heladería. Entonces era tanto el calor que yo no estaba acostumbrado a tanto calor que del mes 15 días me pasé en la heladería con mi cremolada y un ventilador en la nuca. ¡Pobrecito! Muerte de calor. Y en las noches, en el cuarto, había una araña de este porte, ¿no? ¡No me muero! Pegada ahí, que no podía dormir. Se me imaginaba que se me tiraba el cuello apenas cierre los ojos, ¿no? Y no la mataban porque cumplen un rol en la selva. Estas arañas que son muy grandes, se comen los insectos, o sea, hacen limpieza. ¡Ay, madre mía! Sí. Muy interesante. Y ustedes iban de vacaciones. Íbamos de vacaciones. ¿Su padre, su madre y...? Mi mamá, que también, obviamente, ha estudiado en Arequipa, pero siempre iba a la selva, nadaba muy bien mi mamá. Y aprendió a nadar en el río Madre de Dios. ¿Su padre, Alfonso? Mi papá, Alfonso. Y su mamá, Berta. Sí. Y su mamá, Berta. Pero ellos son arequipeños. Sí, los dos son arequipeños. Mi papá también, de familia antiguamente emigrante, de una zona de España, vasca. ¡Ah, vasco! De una zona montañosa que se llama Vergara. Ya. Que es frontera con Francia. ¡Ay, ay, ay! Una zona que siempre ha estado en litigios, en guerras. Una época ha estado... era parte de Francia, otra época ha sido parte de España. Siempre en conflicto. Y llegó a trabajar. Había una casa muy famosa, muy grande, en el Perú, muy asentada en el sur, que era la Casa Forga. Ya. Era importadora, exportadora, tenía una fábrica textil, la fábrica del Huayco. Y parece que en algún momento necesitaron un contador. Ya. ¿No? Entonces, consiguió un contador de Europa, llegó, y este contador... ¿Era quién, su abuelo? Mi bisabuelo. Su bisabuelo también. O sea, bisabuelos alemanes y españoles. Sí. Esos son más o menos los... Y este contador, sabía, se casó con la hija del dueño. ¡Ay, ya! Entonces, mi abuelo es segura en Forga, y de ahí viene a mi bisabuelo. Y de ahí viene todo el tema. Todo el trono. Bueno, bueno, usted estudió el colegio en Arequipa, primaria-secundaria, ¿no es cierto? Y luego de ahí fue a estudiar a la Universidad Católica Santa María. Pero yo tengo una foto del año 86, que yo casi me desmayo, pero a ver si Kike la puede poner, porque la hemos separado después. Esa foto, o sea, no es que no lo van a reconocer, yo creo que le voy a dar un premio al que me diga. A ver, camarógrafos, ¿lo ubican? Ah, sí. Por el tamaño. Y ahí, ahí es más fácil, el de la chompa roja. ¡Tenía pelo! Tenía pelo, tenía pelo, tenía cerquillo, y en alguna época usaba barba. Veo. ¿Esta qué foto? ¿86, más o menos? ¿Qué año? ¿86, por ahí? Sí, no, un poquito más, yo soy promoción de colegio, 82, seis años de universidad. ¿Eso es el colegio? Son 88. No. No. Estas fotos son de información política de la Fundación Conrad Adenauer. Claro, usted estuvo en un curso ahí. En varios cursos. En el Instituto José Faustino Sánchez Carrión, que auspiciaba a Conrad Adenauer. Pero, ¿esto es qué? ¿Por esos años? Eso es en mi época de formación política, en las vacaciones. Ya. La Fundación Conrad Adenauer, alemana, tenía un instituto de capacitación. Ya. En doctrina social cristiana, realidad nacional, problemática nacional, etcétera. Ya. En formación política en general. Y hacía unos internados que duraban 15 días en las vacaciones de diciembre y de julio. Y veníamos de todo el Perú, los líderes juveniles, a recibir formación de ahí. Ah. Sí, ¿no? Esto era... Programas espectaculares. ¿Y estamos hablando de vacaciones universitarias? Vacaciones universitarias. Ya, porque usted estudió, primero, Derecho, en la Católica de Santa María. ¿No es cierto? Yo, en mis últimos años de Derecho, me engancho con el tema político. Ya. Y a través del partido y el instituto, había pues un... buscaban talentos, por decirlo de alguna manera, jóvenes. Ya. Los convocaban y los capacitaban. Y ahí tuve la maravillosa experiencia de haber compartido la capacitación de Mario Polar Ugarteche, de Bobby Ramírez del Villar, de Alaysa Grundy, del doctor Bedoya Reyes. Alaysa Grundy era el que presidía este instituto, ¿no? Sí. Pero, ¿qué maravilla? En esa época había en Arequipa un instituto para formar jóvenes políticos. No, el instituto era sede en Lima, pero captaba a nivel nacional. Pero, ¿y esa maravilla? Hoy no hay nada de eso. Lamentablemente se ha perdido. O sea, ¿ese instituto era para cualquier joven que quisiera formarse en política? Sí. ¿De cualquier tendencia? Bueno, te agarraban muy joven, casi sin tendencias. Ah, ya, para formarte. Y te orientaban, te formaban, pero estudiábamos la doctrina social cristiana, estudiábamos el marxismo, estudiábamos el liberalismo, estudiábamos el latrismo. Ya, pero qué maravilla. Ya eso hace mucha falta hoy en día, ¿no? Hace falta porque hoy hay muchos temas que si no tienen una lectura doctrinaria, ideológica, puede ser una veleta. Claro. Que está, y lamentablemente lo vemos. O sea, hay muchos políticos que se levantan todos los días, se mojan el dedo, lo sacan por la ventana y ven por donde sopa el viento, ¿no? Si el viento va a favor, no sé qué opino, si va, ¿verdad? Pero no tienes un ancla doctrinaria, ideológica, de formación, que yo no necesito yo, con Lourdes Flores, por decir un ejemplo, o con Marisol Perestey o con cualquiera del partido, ponernos de acuerdo, ni llamarnos para ver qué vamos a opinar en tal o cual materia, porque ya hay una formación sólida, que es la formación orientadora. Me parece bien interesante lo que usted señala y nos revela un aspecto que hoy en día, yo he escuchado, incluso la primera dama dio hace poco una declaración que a mí me llamó la atención, dijo, yo no soy de ideologías, yo soy una mujer práctica, y mi pregunta es, respetando lo que ella dice, pero para usted mi pregunta es, digamos, ¿no es necesaria una ideología para poner en práctica las formas o los mecanismos para llenar estos mínimos que nuestro país necesita en lucha contra la corrupción, en desarrollo de educación, de salud, en crecimiento económico, es necesario, basta con la practicidad? No, porque lamentablemente si solo eres pragmático, lo que vas a hacer es construir en función a coyunturas y con medidas de visión de corto plazo, normalmente mirando el árbol y no el bosque, sin ver la trascendencia holística, una mirada más integral, más global y de mayor perspectiva. Entonces, ahí está la diferencia de un pragmatismo con una visión sustentada en principios, en valores, en formación política. Un ejemplo de ello, en el Perú, y me van a criticar mis amigos del PPC, pero muchos dicen que en el PPC no hemos ganado ningún proceso electoral después de Bedoya Reyes, y relevante, ya me molesto, no hemos ganado elecciones presidenciales, y es cierto, y doloroso, pero el PPC ha ganado la lucha ideológica en el Perú. O sea, todo nuestros planteamientos, desde la formación del PPC, desde la lucha frontal contra Velasco y el régimen militar, todo nuestro pensamiento es el que está volcado hoy en la Constitución, como la primacía de la persona humana, la dignidad de la persona humana, la persona humana como centro de la sociedad y del Estado, los derechos fundamentales, el Estado constitucional de derecho, ¿no? O de derecho constitucional democrático, todo es nuestra base política. La doctrina del PPC... Y te complemento, y el segundo elemento es la economía social de mercado. Ah, eso iba. Mientras los liberales iban por dejar hacer, dejar pasar, y que la mano invisible del mercado te resuelve todos los problemas, tenías en el otro extremo las posiciones marxistas, ¿no? Donde decían, no, el Estado regula, el Estado define, el Estado ordena, el Estado planifica, etcétera, etcétera. Y nosotros planteamos la economía social de mercado, que es un punto de equilibrio, ¿no? En un marco democrático de estabilidad jurídica, estabilidad política, estabilidad social, y normas donde dejas desenvolverse el mercado, pero intervienes cuando hay fallas de mercado. Por ejemplo, donde hay un oligopolio, donde hay un monopolio, no hay mano invisible del mercado que te vaya a resolver. Entonces, sí, el Estado tiene que tener un rol regulador, normativo, para evitar los abusos que se puedan producir en monopolios. Eso es cuando en economía se llama que no hay mercado perfecto, ¿no? Si tienes full competencia, no tiene sentido que el Estado se meta, si tienes pues 80.000 zapaterías o boutiques en el Perú, no tiene sentido que el Estado se meta a regular nada, ¿no? Pero si tienes, qué sé yo, cuatro bancos que pueden hacer un oligopolio, repartirse el mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Fijar tasas, subir tasas, bajar tasas, generar sobrecosos, ahí sí el Estado tiene que tener un rol. O sea, que en ese sentido usted se siente que el PPC ha tenido un triunfo. No es poca cosa lo que me está diciendo, ¿eh? Estamos hablando de la Constitución y en términos económicos. Hemos, el modelo que tenemos político y económico que tenemos hoy fue el planteamiento original del PPC que nunca nos entendieron y que hoy todo el mundo lo entiende y todo el mundo lo hace suyo. Claro, pero bueno, ya esto es otra discusión de otra naturaleza. Todos los partidos de izquierda, todos los partidos marxistas, este modelo lo rechazaban pues 100%, hoy no. El APRA, ¿no? Rechazaba en principio este modelo, sobre todo en el ámbito económico, incluso en el político tenían otra concepción de democracia. Hoy abrazan. Los liberales... Abrazan y se pasan. Abrazan y se pasan. Es que también en el... que es un tema de formación también. O sea, tenemos que renunciar a nuestros principios para ganar procesos electorales, siempre nos hemos resistido y hemos dicho no. ¿Por qué? Somos los tontitos, los buenitos, que siempre dicen la verdad en el proceso electoral y perdemos. Pero el discurso barato, la demagogia irresponsable, ¿no? Las promesas. Todos tienen un discurso, ejemplo, Fujimori, ¿no? Sale a enfrentar a Vargas Llosa con un discurso de izquierda y una vez que llega al gobierno asume el programa de Vargas Llosa que en el fondo era el programa del PPC. Alan García regresa de su izquierda en Francia con el discurso de izquierda, ¿no? De centro izquierda y termina asumiendo el plan de gobierno del PPC. Oye a un tumala el discurso y todos agarran el plan de gobierno. ¿Se recordaba cuando Lourdes Flores en una entrevista cuando salió lo del perro del hortelano decía que Alan García es capaz de vender un cerro? Es cierto. Que si lo ve un cerro también lo vende. Que tiene una capacidad. Ay, qué gracioso. Bueno, vamos a hablar un poco de política entonces. A medida que pueden empezar a entrar las preguntas del público. Omar Uribe Hasbun me dice, ¿la crisis del PPC ya pasó o solo se acuerdan cuando pierden elecciones importantes? No, ha sido la... Hemos tenido... Ha habido una crisis, ¿no? Ha habido una crisis. Ha sido doloroso la derrota y hay que ponerlo con su nombre. Usted reconoce eso. Es un buen punto de partida. ¿Usted reconoce que la crisis se originó en la derrota de CEA en estas últimas... No, ya venía. Había... Había su bronca, ¿no? De grupos. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Y que para mí es natural, si lo vemos en perspectiva histórica con tiempo. Pero lo que hemos tenido es que un liderazgo de Lourdes muy fuerte, muy marcado, muy claro, es como un árbol frondoso, que genera mucha sombra abajo. Y cuando tiene sombra, es difícil los crecimientos emergentes de nuevos liderazgos, ¿no? Entonces, cuando Lourdes decide replegarse un poco, o guardarse un poco pensando en el 2021, todos quedamos más o menos pares. No había un primo sin ter pares, ¿no? Entonces, hay todavía una crisis de crecimiento en el sentido de que estamos generando líderes que realmente sean aceptados por todos. Pero ustedes tienen líderes. El problema es más interno. El problema es que tenemos muchos líderes. No, 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 a mí no me parece eso un problema. O sea, está usted, Marisol, Galarreta, Bengolea, o sea, en el municipio... Castro, Castro. Está Castro. Una nueva generación, linda. Claro, está Villena, Castro, Yamashiro y todo. Pero ese nuevo liderazgo, claro, ¿no? Definido, donde todos cerramos filas, porque reconocemos que han nacido un liderazgo, estamos en ese proceso. Yo diría, estamos como en dolor de partos, ¿no? Hablando de partos, y que vamos a parir pronto, yo diría, nuevos liderazgos. Eso, pero tienen que parir varios liderazgos, porque está el doctor Bedoya Reyes, está Lourdes Flores, y ahí está marcado. Pero luego, ¿qué cuáles son? Viene otra generación. Ya, otra. Y en esa otra tienen que haber varios también, porque si no, empezamos otra vez con los caudillismos, con los personalismos. Entonces, porque uno también a veces se pregunta y dice, bueno, yo, digo, no tengo nada en contra de nadie, pero un candidato diferente para el 2016, que no sea Lourdes Flores, una renovación en ese sentido. ¿Usted aspira a eso? Lo lindo de eso, lo lindo es que tenemos cuadros de primer nivel, y tenemos cuadros más jóvenes incluso, emergentes, que se han mostrado en la cancha municipal de manera estupenda. Pero, hablando de fútbol y de, para no entrar a la burga, ya que estamos en el caso de burga, es como un equipo que tienes claramente un capitán, ¿no? Que es el que lidera el equipo. Le sacan tarjeta roja y lo expulsan. Y ahora, ¿quién agarra el liderazgo? Ahora, ¿quién se pone la cinta de capitán? Pero no porque te la pones, o te la ponen, sino porque realmente todo el equipo te siente que eres el líder, te siente que eres el capitán. Estamos en esa etapa. ¿Pero reconoce usted que hay dos grupos? Yo diría que hay dos grupos, sí, hay dos grupos, sí. Los reformistas y los castristas. Que es normal, ¿no? Se ha simplificado el tema, puede ser un poco más complejo, pero digamos que es una simplificación. ¿Usted cree que la candidatura de CEA, que es lo que tanto, o por donde arrancó la crisis y se hizo pública, fue boicoteada por un grupo interno en su partido? No, no. No fue boicoteada. Lo que pasa es, igual, hubo los dos grupos que lanzaron candidaturas, ambos, se generó una competencia interna, se fue a elecciones internas, unos ganaron, unos perdieron, los que perdieron, tal vez algunos se replegaron, porque no hubo el liderazgo suficiente para convocar a todos, generar acuerdos, generar consensos. Y le parece que este grupo que dirige ahora el PPC con el señor Castro, ¿no asumió su responsabilidad? No, sí. Sí asumió. El asunto es que asumió la responsabilidad, seguramente se han fajado, ¿no? Pero el resultado no fue boicoteado. Pero señor Castro dijo claramente que le boicotearon la candidatura CEA, y que CEA no tenía una Luciana León al costado que le bailó como a Tornejo. Esa fue una expresión poco feliz de Raúl, pero tan bien malinterpretada. No, mira, Raúl Castro... Ahí no hay mala interpretación. O sea, yo a señor Castro le he sido bienvenido aquí también, con todo respeto le digo, pero que tendrá que ver con Luciana León. Yo entrevistaba a CEA y entrevistaba a Cornejo, y habían grandes diferencias. No porque el señor CEA sea incapaz, sino porque hay un tema de preparación política, de asesoría política, de empuje político que de repente deberían reconocer que no tuvo. No, y CEA es un... Y yo estoy seguro que hubiese sido un excelente alcalde, pero no se preparó el tiempo suficiente previamente a la candidatura, y no solo en conocimientos, porque él ya venía a ser alcalde y los tenía, sino en el discurso, en el mensaje. Tú sabes que una candidatura tiene muchos componentes para el éxito, ¿no? O sea, desde medio de trading, desde algunos tips fundamentales, tool look, o sea, son una serie de elementos que hay que tener en cuenta para tener una candidatura realmente exitosa. Y por otro lado teníamos a Castañeda, ¿no? Muy fuerte desde el inicio, que bajó las expectativas a casi todos los candidatos. Bueno, pero ustedes eran potentes, pero la pena lo que le pasó a Pablo Secada, ¿no? Sí. Eran potentes porque con Pablo Secada muchas personas tenían... Una expectativa. Yo me incluyo, teníamos una expectativa, y lamentablemente, con todo cariño para Pablo, también lo que le pasó fue terrible, ¿no? Y tuvo que ser caballero y dar un paso al costado. Sí. Ahí también ustedes tuvieron un quiebre. Pero bueno, vamos a volver un poco al lado personal, que es también aquí. ¿Usted tiene 25 años de casado? 25. 26. 26. ¿Su esposa es arequipeña? Sí. ¿Narda? Narda. Narda Mendoza Olivera. Ahí está. Y ahí está con... Con mis hijos. Dos hijos. Mi hija y mi hija. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Mi hijo tiene 26, mi hija tiene 24. La señora Narda, ¿trabaja o solo le acompaña a usted? Trabaja. Se dedica al... Está en... Bueno, su historia un poquito... Tenemos una misma historia. ¿Ah, sí? En realidad, tengo 26 de casados, pero la conozco toda mi vida. Me muero. Porque hemos estudiado desde Jardín. ¡No! Somos compañeros de promoción desde Jardín. De Nido. No me puedo decir... No, no, no. ¿En serio? Sí, juntos terminamos la... Solo conozco una historia así, ¿ah? Sí. Una. Espero que sea buena. Muy buena. Ay, ya. Si no, hemos estudiado primaria, hemos estudiado secundaria, y ya en secundaria las hormonas se comenzaron a mover. Me enamoré de ella, me choteaba, me choteaba. Tuve que utilizar algunas estrategias. Su tamaño le afavorece, un galán alto. Pero no me da bola. No, pero... Entonces tuve que utilizar algunas estrategias, me agarré a un par de sus amigas para chicarla. ¡No! ¡Ay, qué buena! Y en el viaje y promoción, pero en el avión, y de retorno, recién me dio... Se aceptó. Me aceptó. Terminamos el colegio, los dos postulamos a la universidad, los dos ingresamos a la universidad, yo estudiando derecho y educación, terminamos la universidad y nos casamos. Madre de Dios, o sea, toda la vida. Toda la vida, toda la vida. ¿Y su familia feliz y encantada? Sí, la suya, la mía y sobre todo nosotros. O sea que ella sí le puede decir, desde chiquito eras así, así... El amor de mi vida. Ah, claro. Conoce todos mis defectos y todas mis virtudes. Porque es que además, claro, es una relación en la que te conoces de toda la vida y encima ahora tienes que acompañarlo en esta cosa tan complicada del Congreso. Sí, que fue complicado. Fue complicado porque como que si lo teníamos el tema político en el baúl de los recuerdos. Porque yo a los 22 años fui electo, creo en esa época, el regidor de un municipio provincial más joven en el Perú. Ya. Justamente con FREDEMO, el PPC, aparte de FREDEMO, y se producen elecciones municipales. Y yo, como miembro de la juventud de mi partido, ingreso al municipio. Ya. Y en esa época asumí varias responsabilidades, una de ellas era el transporte. Hice una reforma bien radical, que no gustó mucho. Había época de terrorismo y tuvimos un atentado. ¿Ah, sí? ¿A su casa? Sí. No me diga. No llegó a explotar, pero fue fallido, destruyó los terroristas, me quisieron volar el carro, lo tenía en la puerta de mi casa un domingo. ¿Y estaba casado? Casado, ya con mis dos bebés, que había tenido 25 años. ¿A qué acercas usted? Yo me he casado a los 23. Uy, qué joven. Bueno, claro, si se conocen desde el nido ya nada me sorprende. Y al toque tuvimos nuestros dos hijos, o sea, yo tenía los dos hijos chiquitos. Y la señora Enarda tiene su edad, 23, 23. O 22, 23. Un año y pico menos. Claro. Y ella estudió educación, te decía. Y se produce el evento y obviamente mi mujer me dice... Te olvidas de todo esto. Inmediatamente. O tu política de miércoles, ¿no? O tu familia. Madre. Entonces, me encantaba la política y mi ilusión, me había preparado, ¿no? No, claro. Para ello. Pero, ok, dije, tienes razón, tenemos dos niños, tengo que construirles todavía una estabilidad, una seguridad. Y me dediqué a mi vida profesional, empresarial, laboral. Y dejé la política por muchos años. Siempre vinculado al PPC, siempre apoyando, financiando a los jóvenes, etc. Porque incluso formé un grupo en la universidad que se llamaba... Fuerza y Acción de Cambio Estudiantil. Sin pase. Fuerza y Acción de Cambio Estudiantil, que hasta el día de hoy existe en la Universidad Católica, sí. Es un grupo de política universitaria muy bonito que se enfrentó en su momento a los sectores rojos radicales, ¿no? Ya. Pero, nada, puse un paréntesis de 15 años en el tiempo. ¿15? Sí. Es que, claro, con una bomba en la puerta de tu casa con tus hijos ya a los 23 años. Y joven, y muy jóvenes todavía, sin estabilidad económica. Y hoy entré a trabajar al grupo Cervezur, entré de abogado y jefe personal, ¿no? Y después ya ascendía a gerente comercial y... Bueno, lo bueno es que usted era un joven talentoso, porque a los 23 ya graduado, casado con los dos niños, claro, tenía que trabajar por el futuro de los niños. Sí. Qué difícil es en ese sentido lo que un político tiene que apostar, ¿no? Cuando tiene realmente vocación. Sí, pues me costó muchísimo. Me costó con mucha pena, ¿no? Nostalgia, cortar de alguna manera la carrera que ya le había emprendido, ¿no? Una última pregunta. ¿Por qué, en qué momento nació su, para ir a la pausa, su decisión de estar en la política? ¿Por qué le gustó la política? ¿Desde cuándo le gusta la política? En realidad, conscientemente, desde la secundaria. Ya. Ya, a ver, una anécdota. Y que es una anécdota bien linda. Cuando yo le hablo a mi mujer, que iba a reengancharme en la política y quería postular al Congreso, decía, ¿estás loco? Y cuando convoco a mis hijos, ya los dos en la universidad, más aún, tenía que desarraigarlos, ¿no? Y me dice, pues ni hablar, ¿estás loco? Y comenzamos una discusión, un diálogo de familia, y no entendían. Y mi esposa, Narda, se va un rato y regresa con una cajita que yo no sabía que ni existía. Y en esa cajita había unos papelitos que nos leyeron en la fiesta de promoción, cuando sales, ¿no? Te van presentando, por lo menos, en mi época, ¿no? Y lo que me leyeron a mí era, Juan Carlos Segure, futuro presidente del Perú. ¡Mentira! Como unas galletitas de la suerte china, un futuro, así. No, o sea, eran los que te ponían los profesores, ¿no? Ah, ya. Ese va a ser un genio matemático, ese va a ser un gran deportista. A mí me pusieron, va a ser presidente del Perú. ¿Y le trajo eso a su esposa? Y lo trajo a su esposa que yo no sabía que existía, ¿no? Desde el colegio lo había atendido, ¿verdad? Y cuando les enseñan mis hijos, mis hijos dicen, oye, o sea, no, no está loco mi papá, no se le ocurrió ahorita. Y no es su vocación de toda la vida. ¡Ay, qué bonita anécdota! Y ahí la decisión estuvo tomada, por eso lo tenemos aquí sentado. Vamos a una primera pausa comercial, hay un montón de preguntas. Ya vengo con todas y cada una. Estamos aquí dándole vueltas a Juan Carlos Segure. Lo que hace, le estábamos hablando un poco de lo que hace la vocación política con la vida personal, ¿no? De gente que quiere apostar y dar la vida, pero esta cosa tan compleja, y en su caso estaba implicando una mudanza. Luego de unos años en que usted había dejado la política, pero siempre en contacto, siempre en su partido. Usted en su partido ha escalado posiciones, ¿no? Primero fue secretario departamental, y de ahí fue subiendo, hasta poder lograr una candidatura al Congreso. Cuando la esposa trae el papelito, la decisión se toma, ¿qué pasó? Bueno, entendieron que era mi vocación y me apoyaron, medio a regañadientas todavía, pero me apoyaron en la decisión de postular. Y otro episodio duro, complicado, bueno, en la campaña, tú sabes que es terrible, ¿no? Madre mía. La guerra sucia, te dicen de todo, todo lo que sabemos que sucede en las campañas electorales. Y para el que está ahí en política, y su familia sabe que así es la política, pero mis hijos y mi mujer, que no habían estado en política 15 años, ¿no? O fuera de la política 15 años y de regidor no había problema, se enfrentan a todas las estupideces que se dicen en campañas electorales, y los insultos y todas las barrabasadas que te sacan. Entonces sí, duele mucho, impacta mucho en la familia, en los chicos. Oye, ¿qué es esto? ¿Dónde te estás metiendo, no? A una jungla, a un sarta de salvajes. Entonces, entender que la política tiene esa parte horrible, ¿no? De las guerras sucias que se expresan más en campaña, es complicado. Y una vez que gano, a mi curul, gano la candidatura, se vino un episodio también complicado con mi hija, que ella estaba terminando justo el colegio, su quinto año, y estaba pues en plena adolescencia, en la efervescencia de ir a la universidad con todas sus amigas y todos sus amigos. Y le digo, te vas conmigo. ¡Ay! No, te vas conmigo, porque mi unidad familiar no quería perderla, ¿no? Entonces se echa a morir. Se echa a morir, llorar, le hablé, yo, Narda, mi esposa, le hablamos y era pues complicado. ¿Su hija es mayor que su hijo? Menor. ¿Su hijo ya estaba en la universidad? Ya estaba, ya estaba en el equipo, en la universidad, pero ya más maduro, ¿no? Ya, él sí accedió al traslado. Él accedió con más tranquilidad al traslado. Claro, pero la hija no... Le costó también, le costó, es que mi hijo, gracias a Dios, es bien dócil, ¿no? Mi hija es más rebeldona, ¿no? Y estaba en plena adolescencia, pues la efervescencia y la ilusión de ir con todos los amigos a la universidad. Y después de algunos días, llego a la casa y me dice, te he dejado una cartita en tu cama. ¿Quién me estará sacando el alma? Entonces, le abrimos con Narra, con mi esposa, y me dice, lo mejor para mí son mis amigos, ¿no? No, ya no recuerdo los detalles, pero la conclusión es que ustedes son mis mejores amigos. ¡Ah, qué linda! ¡Ay! Ah, no pusimos a llorar con nada. Claro, claro, qué capítulo, qué fuerte. Y para venir al Congreso para enfrentar todo esto, ¿no? A veces usted se pregunta, ¿así vale la pena? ¿Ha valido la pena? Hay cosas que se han valido la pena. Siempre la posibilidad de servir, la posibilidad de ayudar. Porque hay un tema que en política también hay que decirlo, porque eso es lo que debe motivar a la gente. Tiene muchas partes que te reconfortan un montón, ¿no? Y es eso. Es un sitio privilegiado para llenarse de amigos. Y es un sitio privilegiado porque en ningún otro lado te pagan para servir. Entonces, qué maravilloso que te paguen para servir, ¿no? Bueno, maravilloso cuando sirves. Bueno. Como usted. No, no, otros como no, no roban la plata como estúpida. Y también hay gente que se llena de enemigos cuando la... Si tu tarea es servir, es ayudar, te debes llenar de amigos, ¿no? Y de gente que te quiera. Ya. ¿No? Entonces... Por ese lado... Y vas encontrando... Y creo, creo que es así. Si lo haces con vocación, con transparencia. Porque mira, en mi primera postulación saqué recuerdo en voto preferencial más o menos 25 mil votos. Pero esa última duplicó, ¿eh? De lejos. Y para la siguiente dupliqué. Pese a que hay una vocación de no a la reelección, reelección es corrupción y no sé qué y no sé cuántos. Y con el tema del voto preferencial, peor. Porque en mi lista que éramos seis, de alianza... Alianza por el Gran Cambio. Con PPK, alianza por el Gran Cambio. Tenía pues cinco rivales que peleaban conmigo el voto preferencial. Así es. Y los cinco hacían campaña no a la reelección. Claro. ¿No? Pero finalmente gané y gané con mucho mayor votación que la primera. Y eso demostró que cuando se las cosas bien, la gente, la ciudadanía, los electores, te premian y te reconocen. Estoy acordando del papelito de la fiesta de promoción que trajo su esposa. ¿Usted quisiera ser presidente? Sí, claro. Ah, aspira y qué bien que lo diga. Porque todos me dicen, ay no, yo no sé, ay no, mira, ay no. Ah, sí, le gustaría. Sí, me gustaría, claro. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que todo político, toda persona de raza política, que le gusta y que ya está comprometido con la política desde siempre, en su formación, en su vocación, en su ilusión, estamos en política y pensando en una carrera ascendente que la corona finalmente siendo presidente de tu país. Bien, entonces, como quiere ser presidente, preguntas. Preguntas. Ana Cuyubamba dice, en ese sentido, yo acomodo un poco la pregunta, en ese sentido, ¿qué futuro quiere usted para el PPC? Para el PPC, que es consolidar el partido a nivel nacional, fortalecerlo, llenarlo de líderes bien capacitados y decentes que nos permitan llegar al gobierno y hacer el mejor gobierno de la historia del país. Pero mire, por ejemplo, usted es congresista por Arequipa, para el PPC, pero en Arequipa acaba de ganar la señorita Osorio, que es representante de un frente que se llama Arequipa Tradición y Futuro. Le ha ganado a un señor de Arequipa Renace, los dos son movimientos regionales, ¿por qué con una persona como usted, del PPC, el PPC no tiene una presencia más fuerte en Arequipa? ¿Por qué no gana una regional? ¿Han tenido candidato? Sí. ¿Y a qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado en todo el Perú, lo que ha pasado en todos los partidos. O sea, tenemos una legislación que, extrañamente en la vida, ha sido hecha por políticos de partidos, pero tenemos las leyes que son una camisa de fuerza para los partidos políticos y es un liberalismo absoluto para los movimientos locales y regionales. Se quedan mucho, ¿no? He escuchado varios partidos políticos que... Es muy difícil competir para un partido político, y más aún si cumples con la ley y con lo que manda la ley de democracia interna. Ejemplo. Ejemplo. ¿Por qué no es de campaña? Porque él, ante sí y por sí, dijo, yo voy a candidatear. En los partidos nadie sabe quién va a candidatear, porque faltando 90 días hay proceso electoral interno. Si es que hay. Si es que hay. No, pero por lo menos con la formalidad en el PPC, entonces faltando 90 días tenemos candidatos, porque así lo dice la ley. Entonces compites con alguien que ha estado corriéndose la cancha cuatro años y tú tienes que competir con un candidato en 90 días, hacerlo famoso, popular, brillante, inteligente y que venda su programa de gobierno. Entonces, un ejemplo. El otro ejemplo, el ejemplo que tiene que ver con la economía. Se están gastando, Anita, la plata del mundo en las campañas electorales. Increíble, impresionante. Entonces, ¿qué tienes en el Perú? Tienes movimientos locales y regionales, dependiendo de la zona del país, unos con financiamiento del narcotráfico. Otros financiados de portal ilegal. Otros por minería ilegal. Otros por contrabando. Otros por corrupción neta, ¿no? De pura y dura, ¿no? De constructoras amarradas con candidatos para que después tengan las obras. Entonces, competir con esas maquinarias millonarias para los partidos que tenemos que rendir cuentas, ¿no? Y que estamos con la lupa de todos como debe ser. No hay forma económicamente de competir. Pero un candidato como usted, por ejemplo, bueno, usted ha cosechado en esta segunda elección que tuvo como 50 mil votos en comparación a la primera que tuvo la mitad. Ha cosechado el fruto un poco de su trabajo, porque económicamente, en comparación a estas candidaturas... No hay foros, son cantidades, todas millonarias. Millonarias. Y aunque te parezca mentira, más millonarias son las municipales y regionales que las nacionales. Porque en las nacionales tienes el efecto inverso. También es un poco que culturalmente, socialmente, los electores como que han partido en dos. Para la política nacional, los partidos nacionales. Sí. Y para la política local y regional, los movimientos locales y regionales. Pero uno... Está como posicionado de esa manera. Pero es bueno lo que usted nos cuenta, porque el público suele pensar que es porque los partidos... Que también hay un poco de eso, pero también lo otro que usted señala, piensa que los partidos son flojos, que no les interesa, que solo les interesa las nacionales, por el Congreso, por la Presidencia... Es que es muy difícil construir partido. O sea, échate a buscar partidos nacionales que tengan local abierto todo el año. Claro. En todos los mil... Pero así debería ser. En los dos mil... Pero ¿con qué? ¿De dónde? Esa es la ley de partidos políticos... Esa es la... ¿Qué pasa en el mundo? Porque lo que pasa es que no aprendemos de las democracias en el mundo y con los políticos que tenemos, gran parte de ellos, demagógicos a morir, y con una prensa hostil en muchos casos, no logramos hacer docencia política. Ejemplo, en todo el mundo, en todas las democracias desarrolladas, en todas las democracias serias, los partidos son financiados por el Estado. Y ese es el límite. Y con eso juegan. Y con eso juegan. Y con el talento de tus candidatos. Exactamente. Entonces, con ese financiamiento del Estado, los partidos tienen locales, ¿no? Pueden tener a los jóvenes, hacen capacitación, hacen cursos, convocan profesionales para hacer campañas de servicio comunitario, para hacer los planes de gobierno, convocan técnicos. O sea, hay una vida permanente que es financiada por el Estado. Eso, pero aclaremos que no estamos hablando de una mamadera, sino de una cantidad determinada sobre la cual el partido político se tiene que ingeniar para crecer. si quiere crecer, si quiere consolidarse. Y así es en todo el mundo. Acá no tenemos un cobre, ¿no? Y las posibles fuentes de financiamiento... Bueno... O es narcotráfico... O son un misterio. O son un misterio bajo la mesa. ¿Qué pasa en los años y en la OMP siguen sin aclarar? Y peor aún, si quieres tocar la puerta a algún empresario, el empresario se va a morir de miedo. Oye, si yo tengo la desgracia de que ganes, me preje. No puedo hacer ningún negocio, voy a salir en la televisión como financista, ¿no? O sea, es un pecado aportar formalmente a un partido. Entonces, es toda una circunstancia muy compleja y muy adversa al desarrollo de los partidos políticos. El presidente Bustamante, que es regidora de la Municipalidad de Lima, por ejemplo, Susana Villarán, me pide que le pregunte su posición sobre el régimen laboral juvenil. Varios pepecistas votaron a favor y la norma ha sido cuestionada por la OIT. Sí. Mira, es un tema bien complicado. Por dos razones. La primera es porque no entendemos o no queremos entender una primera realidad. Que cuando hablamos del ámbito laboral, siete de cada diez peruanos no tienen ningún derecho laboral. Siete de cada diez. Siete de cada diez. O sea, ¿y a nivel nacional cuánto es eso? ¿El setenta por ciento? ¿El setenta por ciento? Setenta por ciento de todos los puestos de trabajo, de todos los trabajadores del Perú, no tienen ningún derecho laboral. Están en la informalidad. Son trabajadores informales de empresas informales. Solo tenemos una clase privilegiada, que es el treinta por ciento de los trabajadores que tenemos todos los derechos. El resto de los peruanos no tiene derechos. Y lamentablemente no los tiene de ahora. No los tiene hace diez años, no los tiene hace quince, no los tiene hace veinte. ¿No? Entonces el Perú no ha resuelto el problema de la informalidad en general y no ha resuelto el problema de la informalidad laboral. Entonces, ante esa tragedia, porque es una tragedia, estamos con una bomba de tiempo que nos va a explotar en la cara como país, como nación. Porque toda esa población electoral va a llegar sin pensión de jubilación. O sea, la carga social que vamos a generar al Estado o a las familias, que cada vez son de menos hijos y en consecuencia la carga es más pesada, ¿no? Es terrible. Estamos generando una población sin ninguna capacidad de tener una pensión de jubilación digna. Y esta nueva ley, ¿qué es lo que mejora el respeto? Entonces, cada gobierno va sacando, buscando una alternativa para ver cómo mejoramos. Entonces, en anteriores gobiernos ha salido una ley especial para el sector textil, para el sector exportación, para el sector agrario y ahora para el sector juvenil. Entonces, son manotazos no orgánicos. Pero mi pregunta puntual es, ¿esto va a resolver las formalidades desde su punto de vista? No, pues, es un intento más para promover, tener la ilusión de que al bajar los costos laborales de los jóvenes, se les va a poder insertar con mayor facilidad a trabajo formal, que por lo menos tenga un seguro, por lo menos tenga una pensión de jubilación. Es un problema mínimo, digamos, porque lo que tiene es casi nada, ¿no? Así es. Bien, vamos a hacer una pausita y volvemos con más preguntas. Preguntas del público, están participando muchísimo, yo feliz. Está usted con éxito hoy día, todos lo escuchan. Bueno, respuestas cortas, ¿ya? Ya. Hus, me pide que le pregunte, por favor, que diga por qué Lourdes Flores Nano no candidateó en las últimas elecciones. Lourdes, después de la derrota, que le dolió, sin lugar a dos, y nos dolió a todos en la campaña municipal, decidió no postular y dejar abierta la expectativa, la posibilidad para el 2021. Y darse un tiempo, un espacio para descontaminarse un poco del día a día de la política, que había estado muy metida, y dos, consolidar y seguir consolidando su formación profesional, incluso está haciendo un doctorado en España. Nos contó. O sea, tomó la decisión de descansar un poco de eso. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿No le quisiera para el 2016? No, yo quiero que las personas hagan y sean felices haciendo lo que realmente quieren. Si su decisión ha sido esa, yo como amigo de Lourdes, tengo que apoyarla en su decisión. ¿Usted cree que el BPC debe ir en alianza para el 2016 o solo? A mí me encantaría ir con candidato propio. No, sé que no es fácil, sé que es complicado, y sé que probablemente tengamos que hacer alguna alianza. Pero ¿qué quisiera yo? Que tengamos candidato propio. No, hombre, ¿por qué van a hacer alianza? Tienen plenario en febrero. Ahí van a determinar un montón de cosas. Ahí vamos a comenzar ese debate, y lo bueno es que lo vamos a comenzar con tiempo. Así es. No a finales de año, sino a inicios de año. Víctor Vázquez Ruiz, me pide, por favor, ¿qué cree usted que va a pasar con las personas homosexuales? Si apoyaría usted el matrimonio, la unión civil. Usted estaba en la Comisión de Justicia, en algún momento se le señaló que no quería poner a debate este proyecto. ¿Lo hizo? ¿Está de acuerdo con la unión civil? Mira, tenemos dos proyectos, ambos dictaminados por la asesoría técnica de la Comisión, con dictamen favorable. Uno es el más conocido como unión civil, y otro que es el conocido como unión solidaria. Los dos están listos para ser debatidos, y uno de los dos va a ser aprobado. Y finalmente uno de los dos pasará a su debate y discusión en el Pleno. Bueno, si quieres con honestidad y transparencia, yo creo, por el perfil, por la composición de los miembros de la Comisión de Justicia, por lo que ya se ve en... Porque no ves una proactividad para debatir y aprobar el tema, sino varias veces lo he tenido en primer punto de la agenda. Y alguien se levantaba, pedía la palabra, no se ponían frontalmente, pero decían, hay otros temas más importantes, ¿por qué no comenzamos la sesión con este otro? Y se iba postergando y postergando. Entonces, percibes que no hay mucha voluntad de decisión, que es absolutamente legítima, dicho sea el paso. No, bueno, esos son los mecanismos, ¿no? Cada congresista es autónomo y además está obligado a actuar y decidir en función a su conciencia. O sea, haría mal un congresista si hace porque hay presión política, porque hay presión mediática, porque le hace una marchita, porque le manda un millón de firmas. Uno tiene que decidir en función a su conciencia. Y yo creo, veo más viable, más probable que se apruebe la Unión Solidaria. La Unión Solidaria. ¿Y usted por qué va a votar? Bueno, yo como presidente de la Comisión no voto, soy director de orquesta, director del debate. ¿Pero por qué sí? Pero yo me inclinaría por la Unión Solidaria. La Unión Solidaria. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Unión Civil y Unión Solidaria? Tratando de hacer una simplificación, con riesgo de que nos saquen la mugre en las redes. ¿Pero es su opinión? No, simplificación, pues no hay tiempo para explicarla integralmente. La Unión Civil plantea el reconocimiento de un conjunto de derechos entre una pareja del mismo sexo. La Unión Solidaria plantea prácticamente el mismo reconocimiento de esos derechos a una relación de dos personas. Es decir, no te discrimina, que sea para comenzar una relación sexual o sentimental, puede ser... Padre, hijo, hermanos. Padre, hijo, sobrina, tía, tío, sobrino, tú con tu hijada, tú con tu pareja homosexual, tú con tu pareja heterosexual, porque no quieres casarte, no crees en el matrimonio. Pero esa unión permanente, constante, te genera un conjunto de derechos. ¿Está a favor de eso, digamos, porque así cree que debe de ser siempre o porque cree que es un primer paso para poder avanzar a lo otro? Porque ahí sí que hay una diferencia importante. Es difícil, difícil tu pregunta, porque en la evolución de la historia de la humanidad hemos ido cambiando preceptos y criterios, ¿no? O sea, el tema de la homosexualidad ha tenido épocas. Mira, hoy hay mucha mayor tolerancia a la homosexualidad que hace 50 años, ¿no es cierto? Muchísima más. Pero hace 200 años había más tolerancia que hoy a la homosexualidad. Y más, y si retrocedemos en el tiempo, más aún. En la época griega, en la época romana, la homosexualidad era frecuente, común, ¿no? Entonces, la historia de la humanidad tiene contenidos culturales, ¿no? Que van marcando mayor permisismo o menor a determinados tipos de relaciones y circunstancias. Entonces, ¿cómo terminará el mundo? ¿Cómo desarrollará el mundo? El Perú, ¿cómo estará el Perú, más bien, no? Ahora, lo que sí, la globalización, es muy difícil bloquearla o retenerla o detenerla, ¿no? A la larga... Yo lo que veo que en el mundo hay tendencias que están caminando en determinados... ¿Cree que a la larga se va a terminar aprobando la Unión Civil? Es probable. No, no lo descarto. Vale. No creo que se apruebe a corto plazo, sino la Unión Solidaria. Y lo que sí, y en esto quiero ser muy claro, la opción ideal, ¿no? Desde mi punto de vista, es a la pareja heterosexual, a la familia heterosexual... Está más conservador, pero es tolerante. O sea, soy tolerante y respetuoso, pero... Bien, no sé, tengo la sensación, la percepción que los homosexuales o las parejas o demás sufren mucho. O sea, sus procesos de reconocerse a sí mismo, de enfrentar la sociedad, de relacionarse con una pareja del mismo sexo y después enfrentar nuevamente la sociedad. Y en muchos casos con soledad, porque sin hijos, ¿no? O sea, siento que es... Que es muy duro. Que es duro, ¿no? Curiosa su reacción. En fin, Darío Enríquez dice que el problema es que usted está en el PPC, que si sale de ahí va a tener éxito, que si se queda se embomifica. Así que con esto termino, no se va a ir de... No, no, le agradezco mucho, pero voy a tener éxito dentro del PPC. Muy bien, congresista, se me acaba el tiempo. Las preguntas que no he podido hacer han sido por esto, se ha pasado el tiempo volando, ya lo ha visto. Pero muchas gracias. Al contrario. Gracias, ha sido... Conocerlo un poquito más. Un año de la entrevista. Gracias. Gracias.